entonces pues vamos a subir con otro vídeo muy que dice ahorita vamos a agarrar una pendiente pendiente dijo que él con el cielo y llegan bien puede salir para atrás bastante bastante y clina día a la vida la pata le van a llevar ahí como que se puede hay gente que le gusta estos recorridos así porque dicen que así se ve bonito a mi me gusta salir así como en moto a perder el tiempo el detalle va a estar aquí la regresada en esta cuesta inclinada aquí sí se me va a parar cuando venga pueda ser al hielo no lo va a ir a tener más peso el hielo lleva más peso o al regreso vamos a regalar la dinero en el centro porque yo siento que es peligroso les voy a decir que no puede me traigo a la llego y voy fácil a entrar por allá esta chula no dice nada no así andar a dos al día montar tres en moto no ha sido tan complicado es que sí pero parece que se vayan moviendo mucho si algo cuesta y en playa es algo feo pero de ahí no más que una bella piedra que salga algo floja y se espantella el maniobro para el suelo para el suelo para el suelo y por eso este yo siento que para montar para montarse uno así tres en la moto tiene que poder hacerlo ya manejarlo porque también medio mal que maneje nada caminar ya hasta el suelo ya 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 К nunca 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 que viene que vinimos pero de noche mire y disculpe y sus y este no podemos bajar me metí abajo de esto y usted y allá abajo te van a dar los muertos a cajutla iba a decir a jujutla a guaymango hay a metalillo oa este oa hay gente que aquí en san antonio entierro es porque el muerto no tiene que subir a puro lomo aquí en san antonio sí porque a mi abuela y el enterraron y dios les ha costado tanto porque yo ahí tengo a mis tres abuelos pero eso cuesta a mis hermanos mandamos porque yo ayer estaba un poquito mal estaba enferma y mi mami por igual bastante porque los bichos fueron a los bichos fueron dos días antes allí a ese panteón de allí arreglar ahí pero nombre se ha sido alto sabe el monte de las tumbas ya no no se veían y los bichos chapearon nomás una parte toda donde exploramos nosotros y otra parte de otros señores que van a explorar ahí pero de allí todos así como que el panteón está como bastante olvidado si así está sí y de veras que sí si quiero una cifra allá por donde por donde yo paso siquiera para pasar el río cuando está creciendo se imaginan que hasta la a las motos montarán los bichos en un puente así ay no usted no fue a explorar porque y usted dónde va a explorar cuando va a explorar aquí y usted natalia no fue y aquí también yo tengo en jujutla tengo en metalillo y tengo aquí en zonalto vamos a ir a lavarme vamos a ir aquí es la mamá ay me voy a caer del agua para echar en su baño ay sí miren ahí está clarita bien clarita clarita qué tal? qué tal? qué bueno el agua sí pues mira aquí hay palo bien suelto todo aquí hay palo pero bien bonito para allá por qué en bajita lo han hecho? yo creo que está cerca de morir de santo ay no qué chiste qué chiste verdad? tengo que lavarme como locos pa estamos locos pa hay 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 bastante montaña hay bastante montaña sí hay yo estoy armando ahí pueden aprovechar y darmear y ir a otra cosa si quieren si si usted quiere que le quiera ajá si si ya me quedo si bien fácil si bien fácil qué chulo puede no porque me iba a lavar y usted como lo agarró lavar 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 ay que bien atento este puentecito tiene lo más que lo han hecho unos ocho días pa tal vez ajá aquí vamos a ir a punciar vamos a punciar nosotros no, 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 no vamos a punciar jajajaj jajaja 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 cenícero 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 dijo el hielo dijo el hielo este es el pellejo ajá jajaja si tiene que ver ah si pisa tocan con las rodillas aquí tira la poza pues yupi ya piqué de veras aquí lo hacen una buena poza ahora el mare te va a hacer le puede tomar pero voltease agarrada de ahí pero voy a intentar primero así porque no se sienta y los soldados si natan como 10 minutos o 15 así pero fue así sostenida pero tope ay jajaja si la pata no me deja jajaja ve ve dale usted a tal equipo pero quieve quieve para acá yo no le tengo ni el pedo ni el rapaz jajaja eso no va a tan ladar a la garra bueno es que uno no esta acostumbrado y yo no me voy a dejar esta yo ni me voy a dar no pero los soldados dilatan un trato así no se que puchica y es que hasta se cambian así de brazo se lo ponen en las chichas o sea en el pecho y en ese de aquí y ya después dale vamos amor caminando con todas las manos ay mi hija voy a ver vos vos ay dios pero detengase usted ya lo levanta pero no se lo entienda ay 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 jajaja 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 la base y mamá aquí ven intentes que no me la dejo no habrá mucha tapolada porque la va a desprender Jelov mire que me la tenga en el aire nomás en el aire no puedes tener levanta las voladas y topatela que ven cabalita ya no casi le llegan no no así no casi ve como que una para allá y otra para acá si me entiende así como viendo como para allá de ajá pero pero aquí ve pero arriba pero arriba no pero que le digo que hay otra aquí y la otra adelante donde dicen que les hacen eso usted casi se abre bueno usted casi se abre muy bien la cámara digo que la cámara no la agarra bien no veamos a quiero agarrar la bien con la cámara del básico porque pusiéndola aquí calle se calle es que así no las agarre bien lo que pasé no mira que ve tan enfermito por ahorita ay dios hasta la mente la ando perdida ahora le cuata dewe casi casi se abre quiero verla yo digo la cosa esta dile 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 que ya no me pasa quiero usted Natalia intenten lo más que pueda que puede yo creo que ya no me pasa cuantos años tiene pues nosotros dejamos encogida esta pie y lo tenemos que tirar pero tiene que sacar recto casi casi de guarrila y el otro lado no puede no me pasa ay miguel ay voy a quedar abierta ve 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 vamos a comer le voy a agarrar un cigarro algunos carnales yo voy a chavis preguntando que si por qué onda decimos esa mamada hay un carnal una vez no sé si que fuimos la vez pasada a san antonio bajo una poza llegó un carnalito por ahí que era el pretendiente de la kenia dijo que le gustaba que no sé qué onda y este y dijo y dijo y parece que el hielo deja un rollo galillas ahí y llegó le voy a agarrar un cigarro y le cagó a la galillas el hielo entonces por eso entonces les quedó esa babosada le voy a agarrar un volado o cualquier como el bicho el bicho viejo no sé qué onda algo así habla entonces ahorita nos vamos a echar los sagrados alimentos verdad porque hace razón andamos grabando verdad entonces lo tenemos más que merecido y marcado el de encima algo huele y 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 félix adalberto como cree usted porque mire le voy a saber decir beto cuando logre mojar una criatura y sea varón que es lo más seguro beto beto le quiere poner como beto se llama porque beto más que papá nos llama beto le quiero poner raúl raúl que cree que le pusiera el segundo nombre o uno antes y me me gusta no no y algunos que no saben mis a mis sacrosanto nombre es raúl adalberto y por adalberto me dicen beto pero el día de alberto si no me gusta sólo el de raúl entonces le tendría que poner raúl que para que de raúl chepe beto me raúl raúl que dice usted raúl alexander pega raúl enrique no pega no le pega y lo más seguro raúl raúl ese es a pedo río ya raúl algo le pega como raúl este no hay un mensaje con un carnal que el vato se llama antonio me dijo póngale raúl antonio como dijo de la máquina ajá no fíjese de que a mí me gusta mi nombre por eso no es tan chulada va pero si me gusta órale pero porque nombre raúl no es muy común si usted lo va a aguachar en el en su cantón creo que es nomás su hermano se llama así en el millo solo beto se llama así aquí en el naranjo creo que nadie va pero a ver qué va vos pero el nombre de jose jose juan manuel que jose manuel que jose maria hay un hombre que llaman jose maria maria jose y maria jose pero yo tengo echado también que a hombres a hombres le ponen así este maria jose yo mira una novela antes que un vato le decían maria jose jose maria jose no así de veras maria jose se llamaba no así de veras maria jose se llamaba no y al niño le pusieron jose maria y a la niña maria jose jose maria jose jabal cabal 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 y dicen que en otros países sólo un nombre les ponen Solo va Va O Beto estaba pensado también ponerle Raúl Y dale Porque le quiere desgraciar la vida Ay leca Y como y que me va a decir el Si ni hablar va a poder Ya después cuando esté grande Beto Dijo Nelo A los niños siempre les gustan los nombres Mira Beto le gustó ¿Vos cuál es tu nombre que más te gusta? Ni uno Y usted cuál es el nombre que más le gusta Carolina Y usted Vaya siempre hay uno que Y usted puede decir chulada Pero otra persona Y usted cuál es el nombre que más le gusta ¿Cómo se llama usted? Merci Ah pues Juan que le dije que Mercedes Los dos le gustan Pero es Merci Es como tu hermana va Es parecido que tu hermana Se llama Elsieva Ahí Elsie Y Elsa Yo pensé que ella llamaba Elsa Elsa Marlene Es Elsie Y tú Dijo Ardón ¿Cuál es el que te gusta? A mí a mí a ninguno no le gusta Ni Leticia Ni Keke Ni la Keke Y usted Y usted Ah usted ninguno Barrilanga A mí a Yolanda no le gusta Yolanda no le gusta ¿Por qué? Siente muy matón Y el otro es Elizabeth Yolanda se no me gusta Vaya 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 Charros Adiós Beto comer ¡Gracias!